A Patrick Duffy le va bien por ahora, pero pasó muchas tragedias en su vida, como la pérdida de sus padres y su esposa. Estos son algunos detalles trágicos sobre la vida de Patrick Duffy. En 1986, Patrick Duffy estaba en la cima de su carrera con su papel protagonista en Dallas como Bobby Ewing. Pero todo cambió en un instante cuando sus padres fueron asesinados. Los padres de Duffy, Terrence y Marie, eran propietarios de un bar en Montana, y estaban trabajando cuando dos jóvenes de 19 años entraron y los mataron a tiros. El actor describió a sus difuntos padres como personas humildes y agradables en una entrevista con Closer Weekly, añadiendo que siempre eran amigables. Por eso, le chocó saber que fueron brutalmente asesinados por un par de adolescentes, Kenneth Miller y Sean Wentz. El actor recordó en la entrevista, Mi padre echó a estos dos jóvenes del bar en un momento de la noche. Ellos fueron a beber a otro sitio, y volvieron al bar más tarde. Cuando entraron con sus armas, les dispararon. Patrick Duffy y Karlyn Rosser tuvieron uno de los matrimonios más duraderos de Hollywood, pero su historia tuvo un comienzo poco convencional. Luego de ir a la universidad, Duffy viajó por Estados Unidos con una compañía de artistas, según contó a Closer Weekly. El actor compartió cómo vio a Rosser por primera vez, Yo era un inmaduro graduado universitario, de gira como narrador de un grupo de danza, y ella era una hermosa bailarina 10 años mayor que yo. Nos conocimos ahí, y eso fue todo, de por vida. Sólo había un problema, la bailarina estaba casada. Aún así, huyeron juntos luego de que Rosser convirtiera a Duffy al budismo. Duffy bromeó más tarde con Deseret News. Dije en una carta, Queridos mamá y papá, me mudo a Nueva York con una mujer casada 10 años mayor que yo, y por cierto, ahora soy budista. Hoy día, como padre, me imagino cuál sería mi reacción si mi hijo me escribiera una carta similar. Me derrumbaría. Se casaron en 1974, y permanecieron juntos hasta la muerte de Rosser, más de cuatro décadas después. Según dijo para The Times of London, Patrick Duffy pudo sobrellevar la muerte de sus padres gracias al budismo que su esposa le ayudó a descubrir. Recordando cómo se conocieron inicialmente en el bus de gira, admitió, Me convertí porque quería acostarme con ella. Ahora lo hago porque es parte de mi vida. Él insistió en que es invulnerable al sufrimiento, pero reveló que, comprensiblemente, aún sentía dolor por la prematura muerte de sus padres. Duffy dijo a The Times of London, Cuando mis padres fueron asesinados, pasé por todas las emociones del horrible suceso, conmoción, rabia, etc. Pero nunca me sentí desconectado de ellos. Añadió que comprendía mejor la vida y la muerte gracias a su fe. Nunca sentí esa pérdida inmediata. No sabía por qué en ese entonces, pero en retrospectiva, fue el resultado de haber sido budista por 15 años. Más tarde, Duffy explicó en una entrevista con The Guardian que creía que era completamente responsable de su dolor. Dijo, Si estoy sufriendo, es por el karma que manifesté en esta vida en este conjunto particular de circunstancias. Patrick Duffy se hizo famoso en la serie Talas, a finales de los 70, que contaba la historia de la familia Ewing y su lucha por el control de un imperio petrolero. Pero cuando intentó alejarse de su famoso personaje, las cosas no salieron según lo planeado. Recordando cómo Bobby Ewing tuvo que ser asesinado para que él pudiera estar en otros proyectos, dijo a HuffPost en el 2014, Pensé que, si alguna vez había un momento en la popularidad de esa serie que pudiera lanzarme algo protagonizado por una sola persona, ese era el momento adecuado. Yo dejé la serie, pero eso no ocurrió, típica mala decisión empresarial de Patrick Duffy. Al no encontrar su proyecto ideal, Duffy regresó a la serie, lo que significó que los guionistas tuvieron que improvisar. Se les ocurrió la idea de que toda la temporada anterior, que incluía la escena de su muerte, fuera sólo un sueño. En abril del 2021, Duffy, que también regresó para el reinicio de la serie en el 2002, dijo a TV Insider que consideraría volver al personaje. Ya dejé atrás a Bobby Ewing dos veces y no funcionó, así que no soy nadie para decir nunca más. Si hubiera un siguiente paso brillante en la historia de esos personajes, estaría dispuesto a hacerlo. Dallas fue una parte importante de la vida de Patrick Duffy, por lo que cuando su mamá de la serie, Barbara Belgedis, murió de cáncer de pulmón en el 2005, él le rindió homenaje. Hablando sobre lo intimidante que ella le pareció al principio, Duffy dijo a Entertainment Weekly, cuando Barbara se unió a Dallas como la señorita Ellie, la veía como a Helen Hayes, Katherine Cornell y Ethel Barrymore, un verdadero nombre en el teatro estadounidense. Pero nunca lo habría sabido. Su sencillez era notable a pesar de toda su experiencia. Duffy también reveló que el reparto y el equipo de Dallas la llamaban cariñosamente BBG en el set. Cuando la serie regresó en el 2012, Duffy admitió que era diferente sin Belgedis. En una entrevista con TV Week, dijo, Bárbara es una gran pieza de nuestra historia, y es importante para mí honrarla. Volver con Linda Gray como Sue Ellen y Larry Hackman con su sombrero de J.R. y luego ver las palabras Ellie Southward Ewing Farlow en La Lápida me hizo pensar, oh, en verdad se fue. Aunque Carlin Rosser fue una fuente de paz para Patrick Duffy en muchos momentos difíciles de su vida, también fue el centro de más dolor. Rosser murió trágicamente de cáncer en el 2017 a los 77 años luego de 43 años de matrimonio. Duffy dijo a Closer Weekly, Su muerte fue algo sorpresivo. No había ningún indicio. Llegas a cierta edad y te das cuenta de que el camino por delante es mucho más corto que el camino por detrás. Compartió la devastadora noticia con sus seguidores de Twitter, escribiendo que su difunta esposa estaría con él eternamente a pesar de su muerte. Duffy escribió, En este día, hace seis meses, mi corazón se detuvo, pero sigo viviendo como ella desea. La estrella de Step by Step también agradeció a sus fans por su amor y preocupación, asegurando a todos que estaría bien. Duffy explicó posteriormente a Closer Weekly, No hay errores en la vida. Puedo reparar todas las vallas que rompí y crear valor de todo lo que hice si me dan el tiempo suficiente. Lo he hecho y todavía estoy bien. A los fans de Patrick Duffy se les rompió el corazón cuando reveló en el 2019 que seguía considerando a Carlyn Rosser como su esposa. El actor compartió con Closer Weekly, Puedo escucharla, puedo verla, sé lo que ella esperaría de mí y trato de estar a esa altura. Pero Duffy también admitió que a veces sigue sintiendo su ausencia. Él dijo, Me siento cerca de ella todo el tiempo, pero lo que más echo de menos es su contacto. Todavía me considero un hombre casado. El actor también habló de lo importantes que fueron sus dos hijos en su período de luto. Según Closer Weekly, el hijo mayor de Duffy, Patrick Duffy trabajó en el teatro como guionista y director, mientras que el menor Connor siguió los pasos de su famoso padre apareciendo como actor en series como Sacrificios de Familia. Duffy señaló, Mis hijos estuvieron ahí incondicionalmente, pero también noté que, por mucho que ellos intentaran ayudar a su viejo papá, tal vez estoy más adaptado a estas circunstancias que ellos. Patrick Duffy nunca pensó que volvería a encontrar el amor, pero a finales del 2020, People informó que estaba saliendo con la actriz de Días Felices, Linda Pearl. Duffy dijo que su relación increíblemente feliz fue un shock para él, admitiendo, Nunca pensé ni por un minuto que esto volvería a suceder. Tal y como contaron a Closer Weekly en junio del 2021, se acercaron debido a la cuarentena nacional en Estados Unidos por el coronavirus, hablando por Zoom todas las noches. Duffy dijo al medio, Así que exploramos toda nuestra historia, nuestro pasado, nuestros amores. Escuchamos música juntos, y cubrimos todo ese terreno que normalmente se cubre en meses de citas. Fue un momento para conocernos de verdad, sin influencias externas que nos estorbaran. Linda comparó los primeros días de su relación a un proceso muy tradicionalista, añadiendo que la vida estaba llena de sorpresas. La actriz dijo a Closer Weekly, Patrick y yo no buscamos esto. No lo esperamos ni lo vimos venir cuando nuestros caminos se cruzaron. Nunca se rindan. Y Duffy fue igual de efusivo, diciendo al medio que esperaba cada momento juntos, Me sorprendo cada vez que me doy cuenta de que esta increíble mujer me quiere. Pienso, ¡Wow! Aunque Patrick Duffy pasó por serias tragedias y pérdidas en su vida, no se arrepiente de nada. En general, como dijo una vez a Closer Weekly, trabajé mucho para sacar lo mejor de la vida, y esta fue buena conmigo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.